¡Suscríbete! Ni de la nueva de la escuela ni de la de antes Porque simplemente los dos siempre vamos a ser constantes Pero acá en el rin te juro que estamos que si te caigan los guantes Entendé el boxeador que tu ring se va a estar flojo Simplemente tan rojo como mis ojos Pero no aflojo, yo sigo fumando Ay, te acordás a las nueve de la mañana Se estaba cayendo, se estaba educando Ahí fumando la duca ¿Dónde están locos? Ay, en la fiesta el chivo lo educa Entonces yo te di un par de clases Así es como se va siguiendo de a poco Siempre en la base Son así, empecé, vos creciste Entendiste que te hice cuenta que el rap no es un chiste Entonces aprendiste de los reales Lo hacemos tranquilos, trapeo, que cada salida son Tres clases, entendés que vengo pegando las bases Empecé a crecer porque un día voy a crecer en base A las cosas reales, a las cosas rap y style Y vos quedás ahí con problemas muy mentales Entendés rapeo, vengo hoy de servicio Al cabrillo hago hardcore con matarse matillo Entendés, vengo a hacer freestyle en vez menos No te aguantaste, mis sueños Entendés rap, mi plene y salte traste Y vos no, hoy te contás, mil voltajes Entendés, este es mi rap Tengo la capacidad y vos no podés mi rap Y causa electricidad Entendés mi freestyle, viene a darlo como técnica Este me quiere hablar de métrica Vos sabés que vengo haciendo freestyle Yo te meto, te gano hermano Por más que te tenga mucho respeto ¡Aplausos! 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 El rap viene a hacer freestyle Entendés que viene a hacer freestyle Él es que no te invita Porque vos sabés que viene a freestyle con la esencia Él es que tiene hipocresía Y el mismo quita tu demencia Entendés que viene ya no abasta Él vive que tu demencia viene y la aplasta Entendés la plaza Porque en esto tengo el bajón Yo rapeo todo el día y llorando él está en el rincón Entendés, en mi espíritu hay llorando en la habitación Acá hay respeto, mames, no pasa Ay, no suión Porque vos sabés que es un poco de nivel Yo vivo ranchado con los mites y también con la tem Vos pediste a los ranchajes pero eso es competencia Yo demuestro que lo mío simplemente es un poco más de coherencia No es ciencia, pero igual te lo adujo Te lo hago tranquilo como tu mamá cuando hace la comida Los chileo con suco Entendés que te quedaste en tu casa Vos escribiendo tus letras Y yo venía tranquilamente No importa si rapeo careta O si rapeo loco, igual me enfoco No me como los mocos, no me equivoco No ves tranquilamente como un autito de juguete Te choco, ay, derroco al rey Lo mío solamente es freestyle Escuchá lo que sale tranquilo Vos solamente uso auriculares, ponele play Así como lo hacemos los pibes en la ranchada underground Que me quieren venir a hablar los pibes Que hay muchos que por allá están down Entonces yo no hago discriminación pero soy inteligente Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Aplausos! 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 Gracias.